Continúan las muestras de fin de año de los talleres del Teatro del Tip. Este próximo fin de semana, el taller de segundo año de adultos, a cargo de la profesora Nathie Contenciu y gran elenco, 300 millones, de Robert Arlt. Entre el sueño y la realidad, una empleada de servicio doméstico, encuentra en el soñar una forma de escapar de su cotidiano hostil. ¿Cuántos de sus deseos podrán cumplirse antes del oscuro despertar? El sábado 26 a las 21 horas y el domingo 27 a las 20 y 30 horas, con entrada libre y gratuita a La Gorra, por orden de llegada, no se hacen reservas. Repetimos, 300 millones, de Robert Arlt.